¡Eh! ¡Sola! ¡Sola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, mis bebés hermosos! ¿Cómo están? ¡Good morning! ¡Oh, miren, soy sexy! ¡Oh, yeah! Oigan, tengo que decirles que el día de hoy, ¿no me notan algo? ¿No me notan algo, muchachos? ¡Veanme bien! ¡No, eso no! ¡Mira! ¡Veanme bien! ¿No me notan algo? ¡Miren! ¡Soy más güera! ¡Es que nadie me lo nota! ¿Por qué? ¡No me notan más güera! ¡No, no subí de peso tampoco! ¡Miren! ¡Es que hice un tip ayer! ¡Déjenme les cuento! ¡Hice un aletip de cómo hacer mechas californianas! ¿Qué? ¡No les importa! ¡Me están diciendo que no les importa! ¡Pero verdad que ustedes sí, niñas! ¡Por favor, tuiteen y digan que sí les importa! ¡Porque esos están diciendo que no quieren saber! ¡Bueno, tómale! ¡Les voy a platicar! ¡Quita tu mano peluda! ¡Se quita! Bueno, tengo que decirles que ayer grabé un aletip y a una prima, porque dije, ¿a quién se lo haré? Pues, ¿quién se va a dejar? Le hice mechas californianas, pero en mi vida las había hecho. ¿Están de acuerdo que experimenté con ella? Como quien dice, no chavas, no saben lo que me pasó. No sé qué hice a la hora de hacer el decolorante, que hace cuenta empezó a salir humo y cuando metí la brocha, todos los pelos de la brocha se zafaron. ¡Sí! Es más, en el aletip voy a meter esa toma para que vean cómo se veía. Entonces, estaba mi prima, oye, no, se me va a chicharrar el pelo. Y yo, es que te lo juro que nunca me había pasado eso. Total, lo volví a hacer la mezcla y le quedó fregón el cabello. Y voy a tener próximamente ese tip para que lo vean. Y yo aprovechando... ¿Qué, amigo? Por eso deben de acudir con un profesional. Bueno, es que yo estaba inventando, pero la verdad, ya sé que fue lo que me equivoqué. A la hora de preparar yo el decolorante, como que le agité así. Le hice súper rápido y yo creo que eso se activaron todos los ingredientes que trae. Entonces, ¿sabes cuántas? Hizo como un betún, luego salió humo y luego así como que bien feo. Horrible. Pero bueno, ya después me quedó bien. Nunca me había pasado eso. Bueno, el chiste ya. En pocas palabras, me hice unas mechitas yo a por aquí. Miren estas de aquí. Me las hice ayer y me encantaron. Y me gustaron tanto que dije, me voy a hacer otras por acá y otras por acá. Y ya voy a hacer más güera. Pero no sé. No sé si en la tele se capte. Bueno, próximamente van a tener eso. Por si lo quieren ver, no se lo vayan a perder. Por lo pronto les digo, ya empiecen a comunicarse en mis redes sociales. Mi cuenta de Twitter, arroba lerratia1. Mi fanpage, Ausha Lerratia. Tengo que decirles una noticia para todos los que van a ser las invitadas de la party, de la fiesta de disfraces que vamos a hacer próximamente. Ahorita se lo voy a decir porque está empezando el programa. Entonces, muchas apenas están prendiendo su televisión. Pero vamos a comenzar, chicos, con la modelada del outfit. ¡Uh! ¡Suéltame la música, papi! ¡Suéltame la música, papi! ¡Oye! Esta modelada de outfit va dedicada para mi amigo Manuel y para su hijo que me dijo ale, por favor, dedícame a la modelada del outfit. Mira, así me acordé, amigo. Un besoprtito a tu familia que ya sabes que los quiero mucho y con mucho cariño y respeto. Vamos a ver cuál es la frase y nuestro lema del día de hoy. Valoren a su mami. Es el tesoro más valioso que tenemos. Ella nos dio la vida. Diosito le concedió el milagro. Ella fue el conducto. Y gracias a ella y a tu papá, tú estás aquí, y a Dios. Primeramente Dios, luego a tu mamá y a tu papá. Pero es la que te lleva, la que te guía por el buen camino. Hazle caso a tu mamá. Es más, dale un beso, abrázala y dile mucho que la amo. ¿Ya lo hiciste? Tú. Muy bien. Aplausos por eso. Y bueno, muchachos, en el duelo de videos va a estar bien perruchis. Porque tenemos a Smokey. Vamos a ver. Mi droga favorita. Bueno, él era maníaco, muchachos, ¿eh? Corrupción. Mi droga favorita. Ahora sí vamos a ver Smokey. Así crecí yo. ¡Wow, wow, wow, wow! Pues ya saben, chicos, utilizar el duelo de videos y votar por su video favorito. Les recuerdo a todas las chicas que vayan a asistir a la fiesta de disfraces. Estén muy atentas porque va a haber un anuncio para todas ustedes. Va a haber cambios de invitadas porque hubo quienes no se reportaron. Tuvieron hasta las 10 de la noche y no lo hicieron. Así es que ese cupo se les va a dar a otras. ¿Quieren saber quiénes son esas otras? Pues quédense viendo el programa. Por lo pronto, vámonos a un videíto. Porque tenemos mucho que hacer el día de hoy. Vámonos más rápido, menos bla, 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 más acción. Y vámonos con esto que dice la gripa con calibre 50. ¡Achú! ¡Hello, hello, amigos! Y tengo que decirles que pónganse muy abusados. ¿Sabían ustedes que el próximo 29 de octubre dejará de transmitirse la televisión analógica en las ciudades de Torreón y Gómez Palacio? Así que si tu televisor es como el que va a aparecer en un momento en pantalla, debes de comprar en cualquier supermercado de tu localidad un convertidor o decodificador para que puedas recibir una mejor calidad al ver sus programas favoritos. Y tengo que decir que muchas niñas... Bueno, el otro día me llamó la atención mucho una niña que me dijo, Ale, ya no te voy a ver. ¿Por qué? No sé cómo hacerle con mi televisor. Y yo, amiga, ¿cómo que no sabes? Es importante que vean los programas porque va a haber por ahí algunas capsulitas y todo de cómo deben de hacerlo y todo. Así es que va a estar muy interesante eso. Hay que estar pendientes de la programación. Es muy fácil, es simplemente comprar una antena, un decodificador y listo. Nada más eso. No es nada del otro mundo, no se me asusten. Nada, nada, nada de eso. Y bueno, chicas, ahora sí llegó el momento del consultorio de la morchis. Y vamos con el caso número uno. Y el caso número uno dice... Tú platica con él como si nada. Recuerda que ante todo son amigos, es la gran ventaja que tienes. Que como viven cerquita, pues hay una bonita amistad y todo puede ir creciendo. Todo dependiendo de cómo se lleven. Recuerda que primero tienen que ser amigos, tienen que ver que sean compatibles, que haya química. Y después vienen las siguientes cosas. Todo a su paso. No te precipites. Tranquilízate y vas a ver que todo va a fluir a tu favor. Siempre y cuando los dos estén en el mismo canal, ¿ok? A ti. Vamos a esperar qué pasa y luego ya me dice. Si no, le damos un empujoncito a ese muchacho. Vámonos con el caso número dos. Y el caso de llamar a dos personas a la vez. Yo creo que no es que se pueda o que no se pueda. Yo creo que una persona cuando realmente está enamorada de una persona, no existe otra persona más. O sea, no puede estar en tu panorama porque estás tan enamorada y tan cegada con esa persona que esa persona te tiene así. ¡Lela! Y, a ver, yo creo que tu pareja no te tiene así porque ¿por qué te estás fijando en otra persona? Yo lo que considero, hermosa, que si tú ya elegiste, si tú te casaste con esta persona y le prometiste serle fiel, amarlo y respetarlo, yo creo que es lo que tienes que hacer en este momento. Yo lo que te recomiendo es que dejes de ver a este chavo que te está perturbando, o sea, que te está haciendo dudar de tu matrimonio, porque recuerda que siempre lo prohibido es lo que llama la atención. Entonces, ¿para qué buscas caer? O sea, hasta ahorita no ha pasado nada porque no me has dicho que hayan tenido alguna cita. Creo que no me dijiste eso. Yo lo que te recomiendo es que te digo que te alejes de esa persona y que seas feliz con tu marido. Que intentes luchar por tu matrimonio. Ya que si ves que de plano no funciona, que si ves que de plano ya no sientes nada por él, bueno, ahí ya se toman otras medidas. Pero yo creo que debes de luchar, o sea, porque no porque llegue una persona de tu pasado y te mueva el tapete y ya te vas a ir con esa persona. A ver, mi pregunta es, ¿por qué tú el día de ayer no te casaste con esa persona? Tuvo que haber pasado algo que a lo mejor no funcionó y por eso no te casaste con él. Entonces, imagínate tú que ahorita tomas la decisión y te vayas con esta persona y al rato te des cuenta que no era lo que pensabas. Porque no puedes saberlo puesto que no hiciste una vida con él. Entonces, yo creo que si tú cortaste en su tiempo con él fue por algo y yo no me arriesgaría a perder todo lo que tengo por algo que no sé cómo me vaya a ir. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Que ya cuando uno decide casarse, pues uno debe de respetar al marido, ¿no? Pero aquí cabe mencionar que tú tienes que poner una balanza, qué es lo que realmente quieres. Yo lo único que te pido es que no engañes a uno o a otro porque es lo peor un engaño, una mentira es lo peor. Es mejor hablar con la verdad y ser sincera y por mucho que duela es mejor una verdad a tiempo que vivir una mentira. Pero yo lo que te recomiendo es que luches por tu matrimonio y no te dejes llevar por una ilusión de que te gustó mucho en el pasado. Recuerda que el pasado, como la misma palabra, es atrás. Tú vive tu presente, disfrútalo. No pienses en el futuro, o sea, vívelo hoy. El mañana, ¿quién sabe? Hoy vívelo intensamente. Disfruta. Piensa bien qué es lo que quieres, hermosa. No engañes. Esa es mi manera de pensar. Vámonos con el siguiente caso. ¡Ay, pero que fulanita no se ha casado! Y mira, ya es una quedada. O sea, la gente siempre opinando. Así siempre es. Pero fíjate, luego cuando tengas novio, te van a empezar a presionar con que ya te casas. Es que ya cásate. Y luego ya te casas. Y no, es que ya ten hijos. Porque mira, mijita, el tren se te está yendo y luego ya no te vas a poder embarazar. O sea, siempre va a haber algo, va a haber algo. Y luego ya tienes los hijos y te van a decir que vayas por el segundo. Estás con el segundo y ¡ay! O sea, siempre va a haber algo. Yo lo que te recomiendo es que te valga gorro lo que te diga la gente. Si tú no estás con alguien, es como dices tú, no ha llegado la media naranja. Y yo creo que estás haciendo lo correcto en no andar con la primera persona que se te declara. Porque miren, una cosa es andar con un chavo por andar y otra cosa es andar porque realmente haya la química, porque realmente esa persona te guste. Y eso es lo que yo le quiero decir a todas las chavas y todos los chavos. No se casen por la presión de la sociedad. No se casen por el que dirán. No se casen que porque este tiene dinero y me conviene. Ay, porque esta chava está bien buena. Porque hay chavos que dicen, está bien buena y no se casan. Y al tercer día se quieren divorciar porque no es lo que pensaron. No se fijen solo en el físico. No se fijen solo en el dinero. Pero fíjense que esa persona realmente la amen, que esa persona realmente les llene. Tú pídele mucho a Dios. Dile, Diosito, ayúdame a encontrar la persona adecuada para mí. Ayúdame a entender que esa es la persona. Porque muchas veces nos mandan señales y no las entendemos. Ahora, encomiéndate a Dios. Es el único que te puede ayudar en tu caso. Y tus tías o tus primas, las personas que te digan eso, cuando te digan eso, tú diles, estoy sola porque quiero, porque hombres me sobran. O sea, tú darte tu taco, que tú, que vean que tú eres salsa aquí en todos lados. ¿Y en China? Pero yo te recomiendo que no andes por andar por lo que te dice tu familia. Siempre cool, como dice Araceli Arámbula. Vámonos con el siguiente caso. Sea indiferente con sangre de su sangre. ¿Cómo es posible que pase este tipo de cosas? Una criatura, ¿qué culpa tiene? O sea, ¿qué culpa tiene esa niña que el papá no le haya funcionado con la señora? No, no funcionó. En tu caso, que contigo no funcionó. ¿Qué? Pero la niña no tiene nada de culpa. Tienes toda la razón en sentirte así. No saber qué hacer. Pero yo te voy a decir algo muy sabio. Tu niña, ahorita obviamente, está sufriendo porque muchas cosas no las entiende porque está chiquita. Entonces, yo lo que te quiero recomendar es que tú nunca le digas cosas malas de su papá. Tú siempre hablas bonito, tú siempre exprésate radiante para que tu niña no crezca con traumas psicológicos de que diga, es que mi papá no me quiere, es que mi papá esto. Ella solita, cuando vaya madurando, se va a dar cuenta quién es quién, quién es su papá y quién es su mamá. Porque aquí el mérito eres tú. Te voy a decir por qué. Porque tú estás siendo mamá y papá en esa familia. Porque tú la estás educando, porque tú le estás dando todo el amor, porque tú eres el ejemplo a seguir y tú eres una mamá muy fuerte y eres una mamá que vas a saber sacar adelante a tu niña de este caso. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tú le des más amor. Si ya le das mucho amor, dale el doble de amor. Pero eso sí te quiero decir, siempre haciéndole ver lo que está bien y está mal. Porque no porque eso digas, ay, es que pobrecita y le empiezas a consentir demasiado porque luego ya vienen los otro tipo de consecuencias. Cuando las mamás somos, bueno, no somos porque yo no soy mamá, brincos diera por ser, algún día. Pero hay mamás luego sobreprotectoras que luego hacen a los hijos inseguros y todo eso. Entonces, que no te pase esto. Tú, dale todo tu amor y todo, pero siempre enseñándole lo que está bien, lo que está mal, cuando ya se equivoque y todo. No le hables mal del papá. Vas a ver que el tiempo te va a dar la razón y con el tiempo ella solita se va a dar cuenta y al rato te apuesto que todo esto va a cambiar y al rato el papá es el que la va a buscar y ella cuando crezca ya no le va a hacer el mismo caso. ¿Por qué? Porque los hijos crecen y empiezan los resentimientos. Entonces, ese es mi consejo. Tú sigue como estás y todo va a salir bien. Pídele mucho a Dios y ojalá que el papá recapacite, ojalá que el papá estuviera viendo el programa y escuchara mis palabras porque un hijo es lo más hermoso del mundo y se está perdiendo ver crecer a su hija. Que eso es, yo creo que eso es único e irrepetible. Bueno, ya fueron los cuatro casos, ¿verdad? Oh sí, lo que pasa es que no conté muchachos. Pero ahora nos vamos a ir a unos saluditos. Espérenme. No, mejor nos vamos a saluditos regresando, ¿les parece? Porque nos vamos a ver al duelo. Y esto es sonríe. Cool. Acágalo. Oh! ¡Saltando las manos! ¡Wow! 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 ¡Hola, hermosa amiga! ¡Te quiero muchísimo! ¿Cómo estás, Jessy? Ya te extrañaba, bebé. A ver, ¿qué anda haciendo mi amiga? Dice, hermosa, preciosa, doctora del amor, saludos, te mando un abrazo y muchos besos. Jesús, Jesús, nunca me habías dicho doctora del amor, eso ha sido eso. Ok. Dice, Ale, gracias, estuviste como siempre, bellísimo, sabía que cuento contigo. Manuel, ya lo sabes, ya tú sabes, papi Ok Dice Ale, me parece un placer con el video del recodo La de miel de su saliva Del recodo oficial, claro que sí Ahorita en un momento te la programo Rocío, dice Ale, pasa la foto, mañana la pasamos Hermosa, Ale, mándale saludos Y por favor, pon la canción de Secán Vuelve Hola de Maná, mi reina del dolor Hola Ale, mándale saludos a mi prima Melisa Martínez, que la quiero mucho Y saludos a mi bebé, Jeremi Ale, feliz martes Bebé, saludos a Vice y a Luis, que son mis Camaradas y diles que hoy gana el Santos 3 a 0 Oigan, hoy ganan Santos Claro que sí, odio que sí Y dice Ale, te miras Muy hermosa con tu pelo suelto, muchas gracias Pues siempre lo traigo suelto, verdad, de hecho Es raro que yo me lo agarre Ok, por acá dice Ale, mándale saludos A toda la familia y pasa la foto de parte De Ale, claro que sí, Ale, pasa la foto de mi bebé Y mándale saludos a mi papá Norberto López Solís Y para el abue más guapo Saludos a Lupis Hernández Dice Ale, mándale saludos a mi mamá María del Socorro De las Dalias A mi sogrita Marta Arzabe de la ex hacienda La Perla Un besito para ustedes Por favor, algo de Ariel Camacho Ayer no me lo pusiste el video Por favor, chicos ¿Me acuerdan de Ariel Camacho? También que me lo pidieron bastante Ok, oigan Me están llegando mil saludos Ey, yay Esos fueron los de Twitter Ahora no están de Twitteros del día No se pierdan Porque ahorita habrá más Todas las fotos que están mandando hoy Aparecerán mañana Por lo pronto Vamos a unos videos saludos Desde San Pedro Señoras y señores ¿Qué pasó en San Pedro? A ver Échale sus saludos, hijitos Y Están grabando el video Ay, señores ¿Qué onda? Me agarraron acá comiendo moscas Señores Vámonos A ver este video de Kevin Oh my God Esto se llama Del amor De las personas que están enamoradas Ustedes están enamorados La verdad Pues esta canción Les va a caer como anillo al dedo Cuando estés realmente enamorada Esto te va a pasar Chacal Bueno mis hombres Ahora nos vamos con Facebook Vamos a ver toda mi banda ¿Qué dice? Y bueno Vámonos de Volauer Y si tú mandas saludos Pon mucha atención Porque seguramente va a salir A continuación Julieta Me manda una foto Que mañana va a salir Ale, mándale saludos A mi hijo Jonathan Que es mi vida entera Y lo amo muchísimo Fátima Qué hermoso Que quieras tanto a tu chiquito Y qué bueno Que lo digas Que lo manifiestes Felicidades por eso Un beso a los dos Ok O Karen También Bueno más bien Karen Me manda una foto Y manda saludos Y lindo martes Claro que sí cuenta con eso Karen Ale Te asustaste cuando te agarraron sentada Jaja Ya lo sé guapas De parte de Lupita Lupita sí Sí me asusté Porque yo dije ¿Qué está pasando? Oh my God Me sacaron de onda chavos Pero es que este es un programa en vivo Y de todo van a ver O sea aquí pasa de todo Eso es lo interesante Que aquí no omitimos nada De que Ay esto sí Esto no No Todo sale porque sale Así somos nosotros Ok Omar me manda una foto También nuestro amigo Groer Un saludito para ti Ale Feliz martes Se te quiere mi bebé Saludos para Los de la antigua aceitera A Jessica La chata La mija Al tabo loco A mis primos Los ajás De la colosio Saludos a Pepe A Boli A Janet A mi tía Mari A banda Que estamos tristes Porque nos eliminaron En las cuartos de final Ay pues échale muchísimas ganas Recuerda que para Para ganar También hay que saber perder Entonces vienen tiempos mejores Para todos ustedes Miriam te mando un saludito Y mañana sale tu foto Hola les saluditos Y un besote a la familia Amado De parte de Margarita Amado Y bueno Me gusta mucho tu blusa Muchísimas gracias Ya saben que lo mío Es suyo muchachas Ya lo saben Mis chiquitas hermosas Ok Miriam Mañana sale tu foto Hermosas Que tengo demasiados saludos Ale bonita Como siempre Mándales saludos A todo el Cobaed 35 Pero en especial Al primero Jota Y Saludos a mi amiga Valeria De San Alberto Pon algo de Ariel Camacho Ya estoy buscando Algo de Ariel Camacho Síguenme en Twitter Miren Síganme por favor Síganme Síganme Ok Gaby también También mandó una foto También nuestro amigo Mente Ávila Dana Ortiz Claro que sí Ale por favor Saluditos a mi amiguita Marta Cervantes Ella es de Elegido Buen Abrigo Que es quien vende La mejor comida De la región Toda la semana Y cuando gustes Te invito a probar Sus deliciosos Canelones Hay en su restaurante Smokey Saludos para Luisa Torres Que es mi mami La amo Pon la canción de Perdóname Gerardo Ortiz Y pasa mi foto Claro que sí Diana Mañana sale Ale por favor Felicitar y cantarle Las mañanitas a mi primo Felipe Ismael Junior Que está cumpliendo Años Oigan por cierto Me hablaron ahorita Y me dijeron Ale pasa este saludo Y les voy a decir Para quien es el saludo Para Ana Lucía Dávila Que está cumpliendo Años el día de hoy Las mañanitas también Para Lucía Dávila Muchachos Sueltenme las mañanitas Y esto va para ustedes